¡Máximo Squad, tenemos un grave problema! ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás mal? Me mal porque básicamente, no sé... Natalia se fue por la cara, sin decir nada, son las 6 de la tarde, es que no me responde desde ayer, desde las 3. Le he llamado no sé cuántas veces y no me ha contestado ninguna vez. No me respondo los mensajes, ni siquiera me lo está leyendo y no me sale su foto porque es que creo que me abro ya. ¡Que no pasa nada! No sé qué pasa. ¡No llores! No, no, no. Creo que no me quiere ya. ¿Qué, qué, qué, qué he hecho? ¡Calla! ¡Calla! ¿De qué le voy a decir? ¿Que sí que le quiere? Porque no le quiere y ya está, no le quiere y ya está. Es que nunca le ha querido y le ha puesto los cuerdos. ¿Qué? ¿Qué me ha puesto que...? ¡Que nada! ¡Nada, nada! Bueno, no sé. No, estoy muy, muy, muy bien. ¿Qué no llores? No te olvides. ¿Qué yo llores? ¿No te olvides? No. Que te calles, que no digas eso. No, que te calles, que no digas eso. Va a volver. ¡Que te calles! Se lo está inventando para que te pongas contento. Te está diciendo mentiras otra vez. Como la Natalia tirada. ¡Ya, abrazome! No sé. No, no va a volver. Pero escúchame, no te quería Es alguien que no te merece Que no, Arica, me dejes Que no va a volver Mira, Abre, vete, vete Porque me está poniendo nerviosa Que solo quiero ayudarlo, ¿por qué me estás ayudando? Porque diciendo mentiras no se ayuda ¿Pero va a volver o no, Abre? No, no, no va a volver No, que no, que no te pongas conmigo Que te calles, que no va a volver No va a volver, Arica, no va a volver No, 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 no va a volver Te quiere poner contento ¿Pero va a volver o no va a volver? Que no va a volver, te quiere poner contento Te está diciéndome, para que te pongas contento Porque estás todo el día en la cama Y solo quiere que te pongas contento y por eso está diciendo eso Tira, tira porque le estás poniendo la cabeza No va a volver ¿Por qué no me contestan los mensajes? ¿Por qué no me, no, no hay Foto de perfil ni nada? Es que no entiendo de verdad que es lo que he dicho mal Máximo 4, estoy súper enfadada Y cabreada, ayer las niñas me echaron de casa Y bueno, ahora me voy a tener que colar Para demostrar que yo aún quiero a Arta Así que bueno, como me han quitado el móvil Pues no puedo responder a ningún mensaje Y Arta se volverá loco pensando que me ha pasado algo Que seguro que Ari le ha comido la cabeza Y le ha dicho que yo soy una aprovechada Que solo me aprovecho de él Es que ya está, ya está Seguro que ya Arta ni me quiere Ni me quiere ver ni nada No me queda otra opción que colarme en casa Porque evidentemente si pico al timbre nadie me va a abrir la puerta Y menos Ari y Abril Porque yo tengo que recuperar el amor de Arta Y bueno, con la persona que me he besado Ya lo veréis al final del vídeo Voy a picar al timbre Madre mía Voy a tapar la cámara porque como me vean Ari o Abril No me van a abrir, así que vamos Muchas veces Pues nadie me abre la puerta Nadie abre Pues nada, pues Dios que colarme no puedo Porque el otro día me hice daño en el tubillo bailando Y no puedo escalar la puerta ni nada No sé cómo voy a entrar Me voy a volver a ver porque nadie me va a abrir la puerta Nadie me habla No tengo el móvil Ahorita se va a pensar que ya ni le quiero Que lo he abandonado, que lo he dejado solo Muy bien, se me ha ido todo a la niña Joder, es que todo me sale mal Todo, todo, todo me sale mal ¿Qué más me puede salir mal hoy? De verdad Hola ¿Qué pasa Natalia? Nada, pues que nadie me abre la puerta Necesito entrar Te sientas por aquí y Ari te ve Te va a liar una porque ya Te ha tirado todo lo que tenías en los armarios No No Mis cosas No Entonces, a ver Yo creo que lo mejor que puedes hacer es ¿Qué? Entrar por donde entro yo siempre ¿Detrás? Sí, claro Es la única opción que hay ¿Y cómo llevo estoy ahí? ¿Quiere que dar toda la vuelta? Sí ¿Sabes lo que pesa la maleta? Es que si entras por aquí no vas a entrar a casa Porque alguien te va a dejar Pues nada Hazte caso y veis por la puerta de atrás de mi entre ellos Está por ahí mi caseta también Por ahí seguro que no te ve Vale Nada Me toca ahora hacerlo por harta ¿No me queda otra? Venga, dar la vuelta Madre mía lo que hace una por amor No, no te quiere Pero mira Así te quitas una carga de encima Porque al fin y al cabo ¿Qué te beneficiaba? Pues porque Darte besos Darte besos No, porque Pues podía hablar con ella Podía estar con ella No, pero Para eso tienes A tu familia también Pero bueno Te has quitado un beso de encima Además has hecho La libreta esta Y el libre El tsunami máximo Y son chulísimos Tío Sí, a la gente le está gustando mucho O sea, vamos top número uno Tío, ponte contento Sí, sí, estoy contento Pero no sé Es que Te vas a poner más triste Por esa chica Que hay millones de peces en el mar Teniendo esto ¿Qué prefieres? Una persona que te acaba de dejar Y que no te quiere O esto que lo vas a tener Toda tu vida Vas a tener recuerdos de esto Y además es chulísimo Vas topuno Y la gente te quiere mucho Y lo está comprando todo el mundo Tío Pero no sé Es que yo Yo amo a Natalia Ya, pero ella a ti no Y tienes que aprender a superarlo Quiero que sepas Que no vale la pena Estar así Por una chica Que ni te quiere No sé Máximos No sé Si me puedo regalarte A lo mejor Ari tiene razón No lo sé Pero Yo tengo la pulsera Que le regalé hace dos días A Natalia Y no sé Qué es lo que ha pasado Porque he cambiado de opinión Tan rápido Porque me ha bloqueado Porque ya no me respondí Ni las llamadas Ni los mensajes Pero Mira Yo soy Vale Estamos ya aquí Mucho silencio No hay que hacer nada De círculo No salgo Calvo Mira Hola ¿Cómo entro? No lo sé Porque la Chavis las tiene harto ¿Qué dices? Yo siempre salto ¿Cómo voy a saltar? Que esto es muy alto Espera Espera Calvo Ten cuidado Sí, sí Tranquilo Vale Ope está dura No puedo De veras que no Va rápido Pasa, pasa, pasa Coge tu maleta Yo no te he visto más Yo de que soy No, no Yo 100% la he hecho hoy Oye Natalia Pero otra vez Tú Qué plasta eres De verdad hija Pues estoy en mi casa La verdad Eres tú la plasta Que ha venido aquí A visitarme O no sé qué has venido No, no, no he venido a visitarte A ti no Ah, pues Pues vete Porque No, no, no me voy a ir Acabo de llegar Y me voy a quedar ¿Y para qué vienes? Hombre, pues para ver a Arta Madre mía Es que de verdad Todo el rato Aquí veniendo a dar por saco Cuando estábamos la mar De bien sentí La verdad Sí, sí Pues aún Que vas a estar mejor Cuando me vienes He tenido las dos sensaciones La de estar contigo La de estar contigo Y la verdad Es que me gusta más La de estar contigo Ya Calvo, ¿qué haces ahí? Nada, que acabo de llegar De ir a buscar a una rata ¿Y no puedes ir por aquí? Sí, bueno Es que me apetecía saltar Alberto, gira la cámara Alberto, que no se vea, ¿eh? Alberto, que te estoy viendo Ay, vale Ya la tapo Madre mía Qué raro es el calvo Qué tío más raro, ¿no? Ya ves Igual que tú, vete Que no me voy a ir Que te vayas Que no me voy a ir ¿Qué es lo que no entiendes? No No te conocías ni al calvo Venga, ¿qué me estás contando? ¿Cómo que no? Pero si no No conoce ni que un kipi Que no me voy a ir No Eh, eh, eh Pero otra vez Que no Que suertes Que no Niña, esta Tica ¿Pero qué haces? Natalia, ¿qué haces otra vez? Ahora, a ver ¿Qué quieres tú ahora? Vuelve aquí otra vez Tío, la traición era esta La cura Bueno, pues tiene más cabeza que tú, ¿vale? No Eres una pesada Ah, sí, pues ya ves que Ari te voy a hacer una cosita Mira, la próxima que se va a ir de la casa ¿Eres tú? ¿Que yo me voy a ir de la casa? Sí Mira, perdona que te diga Esta es mi casa Y aquí vive mi padre Aquí vive mi padre Vuela, vuela Estoy flipada Y tampoco se olviden de HartaModa.com Que también está en la primera línea De la descripción Máximo Squad Hay muchísimas cosas Que si toallas para este verano Que son espectaculares Que si los tos para las chicas Que están prácticamente agotados Porque lo habéis petado, chicas Que si camisetas Que si estuchas Que si mochero O sea, absolutamente de todo Así que HartaModa Ahí abajo En descripción Muchísimas gracias De verdad Para absolutamente todo el apoyo Pero bueno No sé Yo me voy a quedar un poco durmiendo Porque No sé Es como que De repente me he puesto ahora feliz Ahora me pongo triste No sé Es como que Nunca me había afectado nada tanto Pero no sé Así que Yo me voy a quedar aquí Pues este tío Que eres una pesada Y tú también Te lo juro Eres muy pesada Pero ¡Aaah! ¿Dónde? ¡Una rata! ¿Dónde? ¡Dónde es! ¡Dónde es! ¡Natalia! ¡What! No ¡No! No hay una rata Que se ha escapado Que se ha escapado Que se ha escapado ¡Qué calma! No ¿Qué? ¡Alta! Vale, harta está ahí Creo que está full rayado Porque Viera que no le respondió A ningún mensaje Ni nada Así que creo que Voy a darle una sorpresa Le voy a quitar la manta Y me voy a tirar encima Suyo A ver Cómo reacciona ¿Harta? Muy bien ¡Harta! ¡Hombre, harta! Creo que ha echado el pestillo Además que la puerta Es súper gruesa Y no Por más que grites No me hacen nada Que además seguramente Que me cago en Natalia Natalia Si me escuchan Me cago en ti Sí, soy Ari ¿Qué te pasa a la voz? Es que en el cole No me dejaban tranquila Y Natalia me cae muy mal Y es muy pesada ¿Pero va a volver o no? Claro que no va a volver Porque es una falsa Me voy a dejar que pise más la casa ¿Qué te pasa a la voz? Nada, que estoy un poco engarraspada No sé, está rara Tú sí que estás raro ¡Harta! No le creas nada a Natalia ¡Es una mentirosa embustera! Es normal Pero no me contestas No me ha sabido su foto de perfil El Instagram también me ha dejado de seguir ¿Qué? ¿Cómo? ¿Ali? Natalia, ¿qué haces aquí? Pues a ver, ¿qué voy a hacer aquí? Pues que he venido a buscarte ¿Pero no me hubieras bloqueado? No ¿Por qué me bloqueas? ¿Por qué no me contestas? ¿Qué ha sido Ari? ¿Qué ha sido Ari? Me ha quitado el móvil Te abro de los contactos Te ha bloqueado de todos sitios ¿Ali? Sí Que yo acabo de llegar No tenía móvil ni nada Me he colado en casa ¿Y por qué no estabas ayer? Pues porque me echaron de casa ¿Cómo? Sí, sí Que me tuve que ir Y he vuelto y me he colado Espérate Voy a decirle a Ari Un par de cosas Ari, escúchame Después vamos a hablar Después vamos a hablar Me acabo de contestar Que se han ido de casa ¿Cómo que se han ido de casa? O sea, que no volverán Hasta la noche con Abril ¿Cómo? Esta niña, tío Esta niña, esta niña Yo, de verdad No lo entiendo Primero me echa de casa Me quita el móvil Y ahora esto Pero bueno, ¿estás aquí? Sí ¿Me sabes qué? Te había perdido Finalmente No te habías ido Estabas aquí con la moto Nunca me he querido No te voy a dejar aquí solito ¿No es un beso? Sí Y ahora he vuelto hasta así Estaba aquí Pastillado Pero ahora soy una fucking bestia Sí Ahora soy una fucking bestia ¿Sabes qué, Natalia? Mira, no me gusta nada Salir a cenar fuera Y de fiesta Pero nos vamos a ir a una discoteca A celebrar los guapacadores Y que te va a poner la más guapa del mundo ¡Nos vamos! ¡Chú! ¡Máximo squad! Y así es como nos hemos puesto Para salir de fiesta Natalia Muy guapa Muy guapa ¿Vale? Y yo pues voy para Conjuntado suyo De rojo y rojo Y aparte tengo Pues los vaqueros blancos Y una camisada El reloj negro y rojo También para ir a conjunto Y yo creo que vamos Facheritos Ponednos nota En los comentarios Nos vamos de fiesta Y ya os contaremos Me acabo de meter en una pelea Fuera no me la puerta Fuera no me la puerta Fuera no me la puerta No me la he estado a la discoteca No estoy hablando Cuatro chicos Lo que pasa es que ella tiene mi teléfono Y no sabe que me he ido No sabe que me he peleado No sabe absolutamente No estoy reventado Pero bueno Me duele todo Me duele todo Que mira tío Tengo esto reventado Tengo otro marotón aquí abajo Tengo todo esto manchado Tengo todo Toda la ceja O sea me duele un montonazo La ceja de aquí En todo eso La oreja también está reventada Tengo el labio fatal Pero bueno Tampoco quiero hacer mucho drama Ahora Ahora os explicaré todo Lo que pasa es que tengo un poco de miedo De la reacción de Natalia Hola Ari ¿Qué te pasa? ¿Qué te han hecho? Oye ¿Por qué estás así? Arda ¿Qué te pasa? Es una gran historia Es una gran historia No, no, no ¿Qué te han hecho? No, no, no Esto lo he dejado Da igual ¿Por qué estás así? No, no, no Da igual No, no da igual ¿Has ido al médico? Arda ¿Qué te pasa? ¿Qué te han hecho? Escúchame Necesito que llames a Natalia Y le digas por favor Rápido que venga a casa ¿Vale? Llama Llama a mi teléfono Que mi móvil lo tiene a Natalia Pero, pero Natalia sabe esto Oye ¿Quieres que llamemos a una ambulancia o algo? No, no quiero nada Natalia No, eh No sabe absolutamente nada Por favor Llámala Llámala Es que mira tío Mira por aquí tío Vale, vale Ya llamo Perdón ¿Quieres que te traiga hielo? Sí Te traigo hielo Ay Mi maldita muñeca tío Estoy reventado 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 Y tengo que hablar con Natalia Porque creo que ella No sé dónde No sé ni siquiera dónde está Natalia Ah tío Tengo el labio reventado Dime Dios Tengo los labios Sube reventados tío Por dentro Creo que me voy a morir el labio Antes Me voy a dar un partido Bueno, cuando venga Natalia Sí que vamos a tener un serio problema Tío Porque Tío Qué serio Vamos a ver cómo reacciona Porque Hostia Sí que es verdad Que vamos a tener una liada grande Ahora con Natalia Cuando se entere de todo esto ¿Qué es que ya fue una ambulancia o algo? No, no, no te preocupes No te preocupes Estoy más o menos bien No, no No estás más o menos bien O sea, estás fatal Bueno, pues Natalia ahora viene ¿Qué te ha dicho Natalia? Que ahora viene Pero que ¿Qué te ha pasado? Y claro, le he dicho que no sé ¿Por qué no me lo quieres decir? Mira, Marta Mira, Marta Mira, Marta ¡Holo! Bro, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te han hecho, bro? No, no, no Bro, cállate, Ari ¿Qué ha pasado? No, cállate, no No me lo has explicado No me lo sé decir No, está bien Está bien Bro, está bien Y la careto Sí, sí, sí Bro, pero ¿qué te han pegado una paliza? ¿Qué te han dicho, bro? Sí, sí, lo sé, tío Para que me vas a sentar Pero, 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 pero Bro, pero, escúchame, bro Escúchame, escúchame Pero, a ver, a ver Que se me está yendo la cabeza allá, bro ¿Cómo, cómo, cómo dejas que te hagan eso? No, no, no Pero, bro, pues escúchame Que te hagan esto así, bro Y que te dejen como tan dejado Y no vas a hacer nada No vas a iniciarlo No sabes quién es Escúchame, escúchame Que da igual, bro Pero, ¿tú estás viendo cómo está? Sí, que lo estoy viendo Pero te estoy diciendo de dónde es Te estoy dando información, tío Tampoco te quejes Acabéis sido de fiesta Sí Bueno, yo, yo no Ahora, ahora os contaré Cuando venga Natalas Lo cuento todo Vale, y Natalia ¿Dónde está Natalia? Está viniendo Se está viniendo Llamar a Natalia Que está viniendo No, porque venga ya Que la hay llamando Ya, no, tiene que venir ya Que te tienes que ir al médico, bro Que te tienen que hacer una radiografía A ver, del cuerpo, hermano Que no sabes lo que puedes tener roto Y lo que no Buah, pero voy a llamar a mi tía Que es enfermera Le voy a llamar Y le voy a decir que Que me diga algo Para ver qué hago Porque es que Estoy muy nervioso, bro Llamar a Natalia Mira, escúchame Vamos a esperar a que venga Natalia Y lo dices tú con tranquilidad Que parece que Bueno, que ahora Suena algo ridículo Vais a flipar Con lo que os voy a contar De verdad Dios Ah Uff Me maría mucho La sangre Ha venido Natalia Ha venido Natalia Vamos a abrirle Vamos a abrirle Vamos, vamos, vamos Por fin Ya era ahora, tío Vale Venga Natalia A ver Vale, vale Vale, abierto Vamos, vamos Que venga Natalia Vamos Vamos Soy yo Con un vestido de rojo Ari Que te haces despierta Ven, ven, ven Ven, ven Eh, mira Tú que hay mucho a tu novio, ¿verdad? Vale, mira, ven Mira cómo está Porque yo no puedo Estas condiciones Y me está pillando Y me está pillando si volvía Mira, mira Mira, mira ¿Qué pasa? Ah Ay, 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 ay Harta, 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 harta ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te han hecho? ¿Quién te ha hecho esto? Pero, pero ¿cuándo ha pasado? ¿Esto es esto? ¿Vo un rato con él? Pero que ha venido aquí a casa Y ha venido así, tío Pero Los cuatro de la forma Vamos a ver ¿Pero quién te ha hecho esto? Harta, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no me has dicho nada? Me has dejado allí sola ¿Qué ha pasado? Los cuatro antes ¿Qué le has dicho? Ah, que tú también has sido con la discoteca Claro, hemos Vale, ya sé quién ha sido Eran cuatro chicos Que no me dejaban en paz Dios mío, te has peleado con ellos ¿Te has peleado con ellos? Pero escúchame, harta Que son cuatro contra uno Bueno, ¿y qué? A menos dos se han llevado a la policía No hombre, no, pero mira cómo estás Que un poco más y te matan No te preocupes Pero harta, ¿pero por qué has hecho esto? Por tontos Pero que te podría haber pasado algo Te puedes haber muerto No, no te preocupes Y mañana ya estoy nuevo Que mañana, pero tú te has visto Cómo tienes la cara ¿Mañana estoy nuevo? Que no, que mañana ni hostias ¿Qué vamos a hacer, harta? Hostia, es que mira esto Harta, pero, pero Madre mía Venga va, que os explico lo que ha pasado ¿Pero qué ha pasado? Mira No me asustes, por favor Básicamente, nada más entrar a la discoteca Lo que ha pasado es que, bueno Que han ido Pues hemos ido a una discoteca Y había cuatro chicos Que, bueno No paraban de decirme cosas De acusarme Y me sentía muy incómoda Y se lo he dicho a harta Pero jamás pensaría que iba a pasar algo así Y bueno, básicamente Ella estaba asada Porque yo me había ido a comprar un agua ¿Vale? Y bueno, pues se venía, no sé qué He dicho ¿Qué pasa? Se hizo un novio, no sé, no sé cuánto ¿Vale? Bueno, después chill Nos han dejado en paz No sé qué, no sé cuánto Dos horas después salgo Porque venía un amigo nuestro ¿Vale? Y nada, los chicos estaban afuera ahí Y pues... Y... Pues nada Ha empezado Eh, no sé qué No sé cuánto Eh, eh A eso mi amigo todavía no había llegado Y digo, venga tonto No sé qué Se me encaro No sé qué, no sé cuánto Hace como que... Fum Le escribo uno Y bueno Que... Pues eso Le doy Y nada Pues viene a los demás Uno no sé qué, no sé cuánto El otro fuera Y ya Pues yo que sé Contra... Contra el tercero, el cuarto Ahora es que soy un poco complicado Y ponme una puntero al suelo Debo cubrir lo máximo que he podido Pero... Pero no cubrir Pero si te han destrozado Sí, ahora sí tengo la oreja reventada Pero bueno, no... Es que no... Es que no pasa nada ¿Eh? Que no pasa nada Hay que llamar a la ambulancia Que no pasa nada Pero si está aquí se cae ¿Qué es broma? ¡Fantasmas! ¿Qué es broma? Es broma Lo siento, chicas Lo siento muchísimo Pero al salir de una... De la discoteca Natalia me ha dicho una amiga Escúchame ¿Quieres hacerle una súper broma Por absolutamente todo lo que me has hecho tú? Y le digo Sí Porque esto es mi venganza personal ¡Bum! ¡Una broma se devuelve con otra broma! Ahí te quedas No, no, no Natalia, Natalia, Natalia Natalia Pero que sepas que yo me pelaría por ti Una vez Que no te quiero manchar la maquilla Debería haber pasado algo Natalia Escúchame Que no Que pensaba que te ibas a morir Yo me pelaría por ti Una y mil veces Y me levantaría la cabeza Te lo juro Esto lo haría de verdad ¿Me darías un beso así? ¿Beso del maquillaje? Sí ¡Aaah! Bueno, Maximo Squad Vamos a dejar el vídeo justamente por aquí Hoy al menos he recuperado a Natalia Natalia has vuelto con una broma súper tocha Yo soy Artán Dale un pedazo a like Suscribiros al canal Nos vemos mañana a las 8.40 como siempre Y como siempre digo Vive al máximo